Cuidado Lo cargamos igual luego Buenas noches Facebook Por favor llévanos a notificar Muchas gracias Ya se empezó a conectar la bandita Ahora No sé si están llegando mensajes Ya Lau López ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno que andas por aquí bienvenida Once Valdamis bienvenida Muy buenas noches ¿Cómo estás? Qué bueno que se andan aquí desvelando con su canal De Universo Paranormal Chéquense que día tan padrísimo Guapísimos Lau López Muchas gracias Beli Martínez Solo Universo Paranormal Gracias Beli bienvenida Ahorita ya estamos por comenzar Natalia Olea Buenas noches Universo Paranormal Muchas gracias Chicos buenas noches Gracias Besos a George Te mando besos Natali Hola Natali preciosa Muchos besos gracias Beli mucho éxito Muchas gracias Beli Bien precioso Saludos Muchas gracias Montse Te da mucho gusto que andes por aquí Si no mames Ya que wey Ok Aramara Hola hola besitos ¿Qué onda Aramara? ¿Cómo estamos? Angélica Cuenca Aquí estamos Hola muchas gracias Qué bueno que andan por aquí Y ya vamos ahorita a comenzar un poquito con la historia No creo que se conecte mucha gente Por lo mismo De que es Día de las Madres Pero pues les tenemos aquí una buena historia De que Qué es este El Día de las Madres Cómo surge y todo Cosas bastante interesantes Datos curiosos Este Blanca Colín Buenas noches Chamacos valientes Gracias Blanquita Muchas gracias Aquí estamos ya sabes Cristina Lozano Hola buenas noches chicos Gracias Cristina Un besote Muchas gracias por estar aquí Y está Saludos fuerte Abrazo a George Es esta Rutsita Hola Rutsita ¿Cómo estás? Un abrazote también de vuelta Diego Díaz Muchas gracias Díaz le extrañaba Sí mi brother Es que estuve bien 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 ocupado estos días Pero bueno ya andamos por aquí Axi Saludos Maestro Cuenca y George Muchas gracias Este Sebe Y por supuesto Bob Deus Mi Robert Muchas gracias Excelentísimo Maestro de la Iglesia de Satanás Muchas gracias por estar aquí Conectado con nosotros Danadres García Muchas gracias Danita Preciosa Que nunca andas por acá Y a ver Espérenme un segundo Y pues vamos a comenzar con esto Mi George Yane Saludos Soy su fan Y saluditos a George Muchas gracias Yane Y gracias hermosa Conundar por aquí Hola Yane Y saluditos Ahí está ya Dan Arlet Ok Dan Arlet Bien Gracias Danita Y pues vamos a ver Aquí nos establecemos Aquí nos establecemos Tantito ¿Cómo ves? Bueno y perro Creo que se nos aparezca Lo que se nos tenga que aparecer Las cucarachas Ya el diablo ¿No? Póchate pa allá Es que nos estamos sentando en una tumba Pero no saben Que onda Dana Ya llegó la más guapa de sus fans Muchas gracias Danita Muchas gracias Por supuesto Y Ana Karina Hernández Guevara Que onda Hola buenas noches Saludos y abrazos Muchas gracias Danita Te mandamos un besote Becky Besos de terror Muchas gracias Becky Bienvenida Qué bueno que andas por aquí esta noche Qué bueno Qué guay ¿No? Aquí mi hermano Ahí estás Ah cómo hablo Hola hola ¿Cómo están? ¿Está bien la luz ahí? En hora de charla Y producción Muchas gracias A su nipse Mijangos Qué onda Cómo estamos Blanca Colín Compartidísimo Blanquita Muchas gracias De verdad Qué bueno que compartas Y ya saben No olviden dejar su like No olviden dejar sus comentarios Por supuesto Eso nos sirve mucho Y compartir Por supuesto Cristina Lozano Muchas gracias Saluditos Muchas gracias por estar aquí Cristi Hola Lupita Lupita Qué bueno que andas por acá No te hemos estado viendo Nuestra dicción En la introducción Con el canal de Balita Gracias Belli Martínez Ya compartió también Muchas gracias Belli Un besote Y bueno pues Vamos a comenzar un poquito Segundito Tenemos fallas técnicas Ya estamos La luz acá yo creo ¿No? Sí no diríjelo Lo mejor A ver Ándale Ahí estamos Bueno pues miren Ahora sí que Quería buenas noches Primera vez que los miro Saludos desde Hermosillo Sonora Siria de Miranda Muchas gracias Siria Qué bueno Un gusto tenerte aquí Bienvenida Bienvenida un gustazo Este es tu canal De Universo Paranormal Y desde luego un beso A toda la gente preciosa De Hermosillo Sonora De verdad muchas gracias Por estar aquí No olvides compartir Con tu bella familia Muchas gracias Pues bueno vamos a tener hoy Una pequeña exploración En el parque Felicitaciones a la doctora Landero O el día de las madres Sí la doctora Landero Es madre de nuestro De nuestro excelentísimo hermano Y bueno este vamos a Escogimos hoy Verdaderamente Gracias hermanita El día de las madres Para venir a un panteón Porque bueno Estábamos paseando por acá Y vimos que no Cómo estaban llegando Trayendo las flores Trayendo todo De verdad una tradición Muy bonita Pero dónde encontramos Ese origen Es que eso Eso es lo interesante Esto parte desde La antigua Grecia El día de las madres Se celebraba Diendole honores A la diosa Rea La madre de entre otros Que era la madre Se conocía como La madre de Zeus De Poseidón y Deades Bueno entre otros Porque si son varios Era una celebración Que llevaba Que se llevaba a cabo Con diversos tipos De rituales Dentro de esos rituales Se acostumbraban Rituales de fecundación Lo que ahora sí Que de manera coloquial Hoy conocemos como orgías Y posteriormente Pasa esta tradición La retoma Roma En Roma adopta Esta celebración La cual se lleva a cabo Cada 15 de marzo ¿Por qué cada 15 de marzo Era cuando estaba a punto De entrar la primavera Como tal Como símbolo De la fertilidad Tanto de la tierra Tanto de los animales Como de la gente Ay Becky Muchas gracias Buenas noches primo Bueno no Ahorita mandamos Lluvia de besos Muchas gracias Becky Gracias Siria Dice que compartió Muchas gracias Muchas gracias Siria Y ok bueno Vamos a contar La historia Y ahorita ya partimos Con todo lo que nos falta Y en Roma Bueno Y este En Roma Se festejaba Dentro del palacio De Sibeles Se llamaba Que se hacían Realizaban Diferentes ofrendas Que era Tanto venía Podía ser como vino Flores Incluso animales En símbolo De esa fertilidad Y es como empieza A tener este auge Vamos a decir De alguna manera Dentro de Roma Posteriormente Ya con la primera Bula papal Bula papal Básicamente Para los que no Entienden Esa parte Es cuando empieza A caer Roma Deciden que Realmente Cuando empieza A caer Roma Bueno Lo interesante Es que Constantino El Grande Trata de unificar A los pueblos Unificar a la gente Porque bueno Las creencias religiosas Eran diversas De un lado De Roma A otro Porque era muy grande Entonces A ese momento De unificar Hace lo que se le llama La bula papal O la primer bula papal Y bueno Y es cuando Deciden establecer El cristianismo Como la única religión Dejan Dejan por fin El politeísmo Y entonces Se empasan Un monoteísmo Y empiezan A tomar historias Para formar La historia De Jesús O bueno La vida De Jesús Empiezan a tomarla Desde diferentes Religiones Partiendo desde Egipto Pasando por No sé Isis Bueno Todo lo que era Todo lo que conllevaba Rama Hermes Trimegisto O sea Todo lo que conllevaba Empiezan a tomar Pequeñas partes Recordemos que Por ejemplo En Egipto Bueno La madre Era representada Directamente Por Isis Y bueno Isis Osiris Oros Era la triada Que se conocía En ese momento Desde Egipto Y entonces Ya posteriormente Le empiezan a dar Ahí Empiezan a tomar La Virgen María Empiezan a establecerla Como la madre De Jesús Y lo más interesante Empieza a tener Ya se le comenzaba A dar un enfoque Divino A la figura De la maternidad Un enfoque Direccionado A que la madre Como una figura De lucha Y también Como de dolor Podemos observar Que dentro de eso Encontrábamos Diversas obras De arte Bastante buenas En todo lo que era Roma Y bueno Les invito A que lo revisen Porque ya empezaban A hacer alusión Como tal A la Virgen Y es hasta El siglo XVII Que se establece En Inglaterra El denominado Domingo de las Madres Esto en relación También con la Virgen María Por supuesto Y en donde La costumbre era Agradecer a la Virgen María Por el nacimiento Tanto en primer término De Jesús Como también Agradecer al nacimiento De cada uno De los creyentes Que estaban O sea Ya empezamos A observar Que como tal Era el agradecimiento De gracias A que estoy vivo Se lo debo a mi madre Y se lo debo a la Virgen María Empieza a tener Ese enfoque Básicamente Como de Pues de una divinidad ¿No? Vamos a decirlo Propiamente Hola chapis Jessy Saludos Y ahí básicamente Lo festejaban El segundo domingo De mayo En América Empieza a celebrarse También esta festividad Para el año Más o menos Para 1905 Y se comienza A celebrar Gracias a una Que se llamaba Ann Jarvis Que realmente Ella era una Luchadora Por el feminismo Entonces ella Empieza Empieza toda esta lucha Toda vez que Empieza a sentir Una depresión Muy fuerte Por la muerte De su señora madre ¿Por qué? Porque realmente Ella se supone Que fue la que se encargó Desde niña de ella Entonces al momento De caer en esa depresión Lo toma bien Empieza a mandar Cartas Hacia el Congreso Al Senado Empieza a mandar A diferentes lugares Artistas y todo Y es hasta 1914 Que por fin puede Establecer como tal Que se acepte Un día Para reconocer A las madres Reconocer a toda Su lucha Y reconocer Y celebrar Sobre todo Toda esa Bueno Toda esa lucha Que habían hecho Las mamás ¿No? Por los hijos Y dentro de sus acciones Fue precisamente Comenzar el feminito En un movimiento Feminista Y enviando las cartas A diferentes funcionarios Y ya este Posteriormente Vamos a decir Que pasa A Inglaterra Perdón A Alemania Como tal Pero bueno Antes de eso De hecho Es de mencionar Que Ann Jarvis Empieza a perder Este Y ahora si que Como tal Pues este La fe en esto Porque lamentablemente El día obtenido Con su lucha Se convierte En un Que era un homenaje Se convierte Que grandes industrias Empiezan a aprovechar Esta festividad Y al momento De aprovechar Esta festividad Pues se volvió Se convierte En lugar de un homenaje Se convierte En una fiesta Pues ahora si Que un orgasmo De consumismo ¿No? Y este Y entonces ahora Ann Jarvis Empieza a tratar De deshacer Su movimiento Empieza a mandar cartas Para tratar De destruir El hecho De lo que se había Convertido Y bueno Pero ya Afortunadamente Ya para esos días Ya se estaba festejando También el día De las madres Para Estados Unidos En Alemania También tiene Un este Un detalle Muy curioso La verdad Es que muy Muy padre En el aspecto De que Comienza su lucha A partir de que Termina la primera guerra mundial Y empieza la segunda Y entonces Las mujeres Como tal En Alemania Se empiezan a quedar En sus domicilios Y en sus domicilios Ya se hacían cargo De la familia De la alimentación De la ropa Educación Y por supuesto Del trabajo Entonces ellas Asistían A las Como tal A las empresas A trabajar Asistían Empiezan a permitírseles El pantalón De mezclilla Por ejemplo Empiezan a permitírseles La ropa De ese tipo ¿Por qué? Porque ya eran Quienes hacían cargo Y entonces El gobierno De Alemania Tiene a muy bien Reconocerles esto Y es donde Empieza lo padre Se les reconoce Ahora sí Como el día De la madre El día De la madre Y era la primera Vez que se puede Decir que se obtiene Como tal Un día Que les permitían Descansar De asistir A las industrias Y demás Zonas mineras Y todo Que estaban Haciendo cargo Y finalmente Llegamos a México Ahorita Se hablamos a todos Disculpen Que no Estamos contando La historia Y finalmente En México Después del movimiento Feminista Que se da en Yucatán Y este Ellas Comienzan Con ese movimiento Comienzan Buscando ese Reconocimiento A la mujer Y en particular A la madre Y precisamente Es cuando ya Se establece Como tal El 10 de mayo Como el día De las madres Incluso comienzan Campañas por parte Del periódico Excelsior Ese es un dato Curioso Que el periódico Excelsior Empiezan unas campañas En la cual Empiezan a premiar A las madres El día de las madres Y tú como hijo Mandabas una carta Contando como tu mamá Te sacó adelante Como luchó por ti Como fue todo Como fue su lucha Desde que naciste Y entonces Le mandaban un premio Y esta es la forma Que encontró el gobierno De hacer que De alguna manera Creciera el movimiento Que creciera Y se fuera reconocido El día de las madres Como ves mi George Un poquito De la historia De esto Como siempre Mi doctor Muy interesante Pues llenándonos De luz Muchas gracias El carnalito Les pareció a todos Esta breve historia Que nos cuenta El doctor Y bueno Vamos a Un detalle Digo Tratándose De que este es Un canal paranormal Y de bueno Que abordamos Diferentes temas Aquí Vamos a llamarle Bueno Se llamaba En aquel entonces Se llamaba El felicidio Que era cuando Precisamente Una mamá Mataba a sus hijos Y bueno Ya este Ya en este Aspecto Bueno Comenzamos con El felicidio Más Yo diría Enigmático Para nosotros Más paranormal Más paranormal Sí Más excelente Que precisamente Es con la historia De la llorona Que tiene su verificativo Allá en el lago De Texcoco Entonces se supone Que era una Indígena Pero muy bella Y conoce A un sujeto Que realmente Pues también Se supone Que era muy guapo Y muy atractivo Conocen Se juntan Finalmente Se casan Y tienen tres hijos Y bueno Pero este sujeto Realmente Se dedicaba A la política Se dedicaba Estaba Viajando De aquí para allá Y entonces Gradualmente Dejó De acercarse A su A su domicilio Hasta que llegó El día en que ya Por fin nunca Regresó a su domicilio Pero la chica Se entera Que en este caso Es la que conocemos Como la llorona Se entera Que fue porque Se encontró El esposo Con una Española Y se volvió a casar Pues ni pasaba Y bueno Se vuelve a casar Entonces la deja Y entonces ella Se supone En la tradición Levanta los brazos Y jura Jura vengarse Con lo que más le doliera Y en este caso Eran los hijos Para él Era un orgullo Por su hombría Por todo lo que podemos notar Que muchas veces El machismo Lleva a ese tipo de cosas Mi hermanito Y bueno Y entonces Ella decide Que sale en compañía De sus tres hijos A la orilla Del lago De Texcoco Y al llegar al lago Le dice a sus dos hijos Mayores Por decir de alguna manera Les dice Bueno aléjense tantito Se queda jugando Se queda jugando con el menor Y es que finalmente Lo ahoga Después lo repite La misma acción Con los siguientes dos hijos Y bueno Es que ya Estando muertos Los tres hijos Ella reacciona Y entonces Es donde empiezan Los famosos gritos De ella Que no eran Ay mis hijos Era Ay Empieza a gritar Ay de una manera Desconsolada Y una vez que Cayó Le cayó el 20 De lo que había hecho Pues decide Aventarse al río Pierde la vida Finalmente Y se supone Que un pescador Encuentra El cuerpo Y le da La entierra Primero trata De buscar familiares Y a falta de estos Pues ahí él decide Enterrarlo Darle cristiana sepultura Lo que le llama La tradición dice Que a los tres días Sale de su tumba Y es como empiezan Oírse los gritos Sobre todo el río Interesante esta historia Porque estamos hablando De un felicidio Hoy festejando a las mamis Por supuesto Preciosas Y bueno Y realmente ¿Qué podemos hablar de eso? Podemos hablar que dentro De todo esto Pues consejo para hombres Y mujeres y todo Consejo ¿No? Que es cuando El embarazo Se supone que viene La depresión postparto Pero bueno Ahora sí que como En ese plano de pareja Ya nos corresponde Realmente Comenzar Cuidarlas O sea ¿Por qué? Porque empiezan Con esa depresión Debido a que Se supone que Cuando estaba Dentro del vientre materno Ese desprenderse De su hijo Desprenderse de eso Que cargaron Durante nueve meses Provoca ese tipo De depresión Aunado a que Tienen la pérdida De nutrientes Tienen la pérdida De todo Entonces realmente Estamos hablando Que el hecho De tener A una Este De tener Bueno De que una madre Pues nos haya llevado Nos todo Es de congratularse Que Podemos escuchar A lo largo de la historia Como fueron Cambiando las situaciones Como desde un principio Se tenían orgías Y como a esta naturaleza Ya estamos hablando De que es algo Propiamente divino ¿No? El culto a la madre Por eso esta noche Les mandamos un beso A todas las bellas mamis De aquí Felicidades Y muchas felicidades De parte del equipo De Universo Paranormal Y bueno Pues esto fue un poquito De la historia Ahora si Muchas gracias Y bienvenidos a todos Becky Muchas gracias Por tus Estrellitas Gracias Becky Muchísimas gracias Becky Doble Espero que les haya gustado Muchas gracias Y ahora si podemos leer Perdón Excelente explicación Como siempre Muchas gracias De verdad Muchas gracias Lupita Muchas gracias Un besote Muy buena Muy bueno Sus hijos Por cierto Huevos Si algo Un segundito Esperanza Mientras salgo Ah ya Todo bien No es que me parece Un luz Ya Ok Entonces Y como estamos aquí En el panteón Pues imagínense ¿No? Muchas gracias Y bienvenidos a todos Por favor Los que me hayan faltado Por saludar Ahorita mándenos algo Y Ana Karina Hernández Guevara Un besote ¿Cuál tembló? ¿Quién sabe Anita? Pero bueno Aquí no Tengo una idea Ah ya vi ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Volteo para Me hago para enfrente Y se ve una luz Pero ya vi Ayer Club Bienvenida Y un besote A tu papi Por cierto Saludos Jesse Un besote Muchas gracias Por estar aquí Y a ver Vámonos Charlie Warven ¿Qué onda? Jorge el Curioso ¿Qué onda? Kelly Buenas noches Bendiciones amigos Kelly Santos Bienvenida Por cierto Excelente explicación Gracias Monse Y Ay wey Es que se pierde esto Muy interesante Ya ok Ya estamos al día Ya estamos al día Ahora sí Monse Valamis Muchas gracias Por tus estrellitas Lluvia de besos Mi carnalito Por favor Ah muchas gracias Monse Gracias Gracias por supuesto Tu like de oro Y Víctor Gracias por estar aquí Muchas gracias ¿Cómo están amigos? Muy bien Kelly Santos Muchas gracias Hola saluditos David Muñoz Muchas gracias mi David Y pues Comenzamos con esta exploración Del Día de las Madres En el Panteón Por supuesto Ya que estuvimos viendo Que estaba cargado de gente ¿Verdad mi carnal? Quiero agradecer el apoyo Que me han dado Para el regalo Del 10 de mayo El Kinder De mi pequeña Gracias Jorge y Doctor Carlos Cuenca Un placer Un placer De todo el equipo De Universo Paranormal Y buen doctor Muchas gracias Por este agradecimiento No era necesario Lo hacemos de corazón Y un besote Por supuesto El apoyo Pues es de corazón Muchísimas gracias Y comenzamos Me encanta la historia Que he contado amigos Muchas gracias Kelly Santos Muchísimas gracias A ver cuando invitas Va Ya estás Inhumaciones Ah que onda carnal Mira Inhumaciones Estancia final Brother ya estás Vas a ser bienvenido Carnalito Excelente Y entonces mi hermano Pues comenzamos Esto es Universo Paranormal Vamos Vete Vete Las lámparas Y vamos a comenzar Vean ¿Cómo están amigos? Bien mi David Vientos Vientos El buen estancia final Ya estás mi carnal Así que vienes Vente Vénganse Vámonos por acá Me gusta Me agradó venir El hecho de ¿Eh? Sí güey Por favor De venir en este En 10 de mayo Por acá Porque Pues está cargado De energías hoy Porque todo Todo lo que se movió ¿No? Veíamos gente Desde el entorno Desde la tarde Me llores ¿Cómo veíamos gente Llorando? Gente festejando Gente tomando Triste Y a la vez Padre ¿No? Pero bueno ¿Cómo están amigos? Vientos Vientos Y gracias por su corazón Gracias por sus deditos Arriba Ya saben Esto es Universo Paranormal No olviden compartir Me durmieron las pompas A ti ¿No güey? Sí güey También Me hace falta una coca Cabrón Sí güey Se me secó la boca De tanto hablar Vamos a ver Qué pescamos Por acá Lo bueno es que Como llovió No No hay Tanto bichejo Que sí vimos gacho Se sintió ¿De dónde Diego Díaz? Cuéntanos brother Sabía del temblor ¿Tembló? Dicen Entre las pilas Por si se alcanza A ver algo Entre las tumbas ¿Sí? Pésame la pequeñita güey Un poquito mejor Acaba de temblarse unos minutos Ya está saliendo en las noticias Acaba de temblarse unos minutos Aquí en el Antioh ni se sintió Ahí está Oye patrulla va güey ¿Dónde? No sé Ojalá esté afuera güey Entranos sobre esto Porque allí viene Simsy Si tembló ojalá Ahí todos bien Fuertísimo tembló Gracias Bequí Ok Vamos a seguirle Ahí estamos con el regreso De Simsy Por cierto Ahí va Está bien igual de vaciado Ah no es balita ¿Oíste la patrulla o? Ajá ¿Qué pedo? Simsy ¿Volado? Un cráneo Un cráneo A ver vamos A ver vamos Venga ya encontramos Empezamos a encontrar algo Y balita ya encontró Un cráneo Y un fémur Al parecer Sí patrullas ¿Qué onda Mafalda? ¿Dónde andas primita? Es milagrazo Malagrazo Ah el que dejó de grabar Soy yo Ah bueno había andado Medio ocupado Aquí sí Empezó en zona La ciudad de México Estás Que al sur Se sintió nada Igual al sur No Andamos por acá Gracias Aramara Muchas gracias ¿Qué tal mi buen amigo Maestro Cuenca? Al pendiente De tu transmisión Como siempre Atentamente Bonais Mi brother Mi Bonais ¿Cómo estás mi carnalito? Bienvenido Muchas gracias por estar aquí No sé si ya se conectó Este avatar ¿Dónde anda? Y un saludo desde luego A la gente preciosa De Tlalpan 3 A Policía de Investigación Un abrazote Gente mi chambeadora Muy buena mi gente Aquí andamos Gracias Mafalda Avatar ¿Dónde andas? Recuerdo que me estaba echando pleito Que no lo saludé La vez pasada Y vieron No se ha conectado Dan Arlet García Con su explicación Ni sentí nada El temblor Gracias Danita hermosa Muchas gracias Espero que les haya gustado La explicación De cómo surge esto Miren Ya vamos llegando Donde encontraron La colonia del valle Ah gracias Este ve aquí Ya vamos a encontraron Un cráneo Vamos a ver esto Al principio pensé que era una piedra Porque se ve Se ve este Poroso Si wey Es un cráneo Pero es un cráneo Está quebrado Mira Y aquí hay un hueso Mira Ah si Y ahí está el otro Y ahí está el otro Esta es la mandíbula Se ve como la mandíbula ¿Listo? Ajá Es la simsidia ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Eh? No manches ¿Hay mujeres? Todo bien ¿Pero qué hacen o qué? Yo no sé Vamos de chismosos wey A ver vamos Ahorita regresamos al cráneo Mira aquí está Muy interesante Gracias Este se ve Parece un dedo ahí va Si wey Hay un dedo también Parece de bruja Parece de bruja A ver vamos a ver wey ¿Dónde están wey? No sé Se rieron bien gacho A ver vamos vamos ¿Están vivas o no? Vamos a ver ¿Por dónde nos vamos? Allí ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hasta el fondo Vamos A ver vamos a checar eso ¿Eso temblar? Es que aquí no nos sentimos No A ver En el infierno En tumbas abiertas Están padrísimas Empieza a poner bueno esto Vamos a ver qué encontramos A ver esas chicas ¿Qué? Ojalá Mientras no nos rompan Nuestra madre No quiero ser golpeado El día de las madres Por Por una madre también ¿No? Qué horror Yo creo que Sims está loco A ver vamos a ver si de pura casualidad Sí Con cuidado Gracias Dulce Gracias Dulce Bienvenida Por cierto No te había visto Te doy un besote Ja 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 Vámonos 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 Vamos a ver A todos nos vayan viendo Entre las tumbas A ver si se alcanza a ver algo Sí Si no Ay sí güey Sí se oyen voces de mujeres No eches luz güey En las casas Ah ya Ahora vamos a pegarnos a la barda Pero Aquí abajo Sí Miren este detalle A ver si encontramos una tumba Arregladita Saludos George Laudris Rodris Quién sabe dónde anda George Pero Bueno Aquí anda adelante Es que sí se oyen voces de mujeres Pero por lo que puedo notar Es que Son de una Al lado hay una unidad de habitación Imagínense qué padre vivir Al lado del panteón Esta zona se ve tétrica Chéquense ahorita Sí güey Se oyen las voces Pero vienen de los edificios No es afuera Pucha de loco Pucha Miren Che qué es esto Está recién muertecito Nini Netza Saludos Buenas noches Saludos Nini Muchas gracias por estar aquí Vamos un besote Cuéntanos Desde dónde nos ves Es que Al lado hay una unidad habitacional Sí güey Ya decía yo O sea Mujeres a esta hora En el panteón En plena oscuridad Estaría padrísimo Porque las brujas Pero Vamos por acá No Ya quería venir a ligar Más bien ese güey Está loco Gracias por los corazoncitos Seguritos arriba Esto es Universo Paranormal Muchísimas gracias Por lo que están conectados Y bueno Ya saben Este es su canal Déjenos su comentario Por supuesto También si nos están viendo Indiferido Muchas gracias Por cierto Tiren paro Pasen a A Youtube A nada más A dejar su like En los videos Y a Suscribirse Y si pueden ver los videos En repetición Desde ahí Nos hace mucho Porque necesitamos Completar 4000 horas Si pueden dejar ahí Su celular Reproduciendo un video Pues estaría Magnífico Nos tirarían muchísimo paro Nini Buenas noches Ok Ya que bonito La lluvia de corazoncitos Y deditos arriba Muchas gracias Y Niveki Por cierto Muchísimas gracias De verdad Eso es todo No hombre No hombre Muchísimas gracias Venganse A ver Déjame checar eso Wey Sosténme rápido No olvídalo Porque viene Siempre atrás Es que quería ver Algo del panteón Pero Sin si con su luz Eso te lo va a arruinar Era una Estrella judía Está padre Esa tumba Vamos a checar 35 A ver Aquí se perdió Nini Desde Querétaro Muchas gracias Nini Un besote A toda la gente Preciosa De Querétaro Por supuesto Bien Que bonito Por eso quería venir Porque Se mueven Las energías Bien Que bueno Del día De las madres Miren Chequense eso Súper brujas Súper brujas Sim Si güey Si güey Hoy vamos a vencer A ver El cráneo No es que traías un hueso No Es para agarrar el cráneo A ver Vamos otra vez Es un cráneo Se distorsiona la imagen Y se va la señal Se ve que está pesado ahí Si blanquita Si ¿Le vas hasta allá? Si güey No se ve Dicen Vamos a movernos Entonces déjanos Movemos Checense nos hizo Movernos del cráneo A ver Ya se ve Lau Valderas Buenas noches chicos Gracias Lau Bienvenida Hola Lau No era por acá No Gracias Lupita A ver Es por avisarnos Hola Vale Vale ver Híjole Está cortando De verdad Disculpen Se va la señal Si Es que como acaba De temblar Aquí en México Anabello Otero Desde donde nos ves Es Argentina No sé No alcanzo a verla Ya se ve bien Gracias Aramarita Muchas gracias Ya Ya regresamos Donde estaban Ah si güey Una tapa Sí güey Pero antigüísimo No viejo Sí Es de tabla Ah si El forro El forro De la tumba No se escucha A ver Chécamelo Chécate Se escucha Mi George A ver Ya Ya escuchan Caminan muy rápido Me mareo Perdón Anamara Es que Entiende que Se está yendo La señal Estamos regresando A donde Si había Ahí está Ya Ahora si Donde estábamos Antes de que Simsi saliera Con sus Brujas Si se escucha Gracias Beli Alejandra Piña Muchas gracias Hola señor ¿Qué parte Es esta? Sí Esa es la cadera ¿Cómo se llama güey? No es cadera Pero bueno Sí Es una parte De la cadera Gracias Hermana Muchas gracias Si se escucha Nini Muchas gracias Sí Mira Pero ¿Dónde Lo habrán sacado? No sé La de la serie Esa es la que sacaron Ahí No Sí güey Pero ¿Dónde está El prestas De la tierra? El joyo El joyo ¿Qué es eso Valedor? Es un cráneo Y son unos huesos Y una parte De la cadera ¿Cómo se llama Esa parte De la cadera? La cintura ¿No? ¿Cómo se le dice? Sí güey No Pero esa parte Tiene un nombre Que es donde Embona el hueso Sí Pero no ¿Cómo se llama? No me dio mal En anatomía Estos días Yolo Muchas gracias Muchas gracias Nos acaba de donar 400 estrellas Esta Se ve Se ve Muchísimas gracias Permíteme Ya tienes luz Listo Se ve Muchas gracias Por tu apoyo Te mandamos Muchas gracias Muchas gracias De besos Muchas gracias Y tu like Ya está Besos de sim Sí Eso es todo Besos Besos Gracias por las donaciones Hueso sacro Sacro Es que el sacro Está más al centro Según yo güey Porque el sacro Sería Digamos Tiene las dos Donde monan Y el sacro Es este El de aquí Pero a ver Chécalo Si ando medio Pinche Con mis clases De anatomía El sacro Está más al centro Échame Mucho éxito Muchas gracias Y muchas felicidades Por cierto De verdad Muchas felicidades Sé que eres Una gran mami Es una parte De la peli Sí Pero tiene su nombre Ramara Sí güey Sí Debe ser la erosión Sí Que también Es una buena muestra De lo que es La falta de calcio La punta O sea Ahí está Como quedó Ajá La osteoporosis Esto Ajá Que más bien Se ve que ya fue mordido El cráneo parece muy pequeño ¿No? ¿Cómo? ¿De qué edad lo calculas? Como de Unos 15 años Es el coxis El pelvis ¿El cráneo se ve? ¿Los vueltos también? No Sí, sí, sí Pero el pelvis Este La cadera Todo Este Tiene diferentes nombres Dice Es el Es el hueso Sacro Inicio del coxis ¿Cuál sacro? Sacro Güey Dice Sacro Sacro Bueno Sacro Cox Ahí está lo que yo te decía El sacro Güey Está al centro Sí, el sacro Es precisamente El que tengo lesionado Exacto Junta la columna Ahí te va Ahí te va Mira La dislega Amigos Ahí está Es la parte De El cago No se me trae Tiene la cabeza femoral Gurdita Va que va Ok Va Ya te entendí Por qué Por qué Refieres eso Muchas gracias Muchas gracias De verdad Puede ser Porque se ve movida La tierra Sí, pero no creo Que se hayan tomado Sí, güey Exacto La molestia De que voy a regresar La tierra No se ve nada sucio Alrededor Ahí se ve Que hay tierra Vóltale un cachetadón Ya así Sí, güey No, se los va Y luego el bala Va a llorar Nada más Miren esta tumba Con sus tres Pues continuemos A ver qué más Nos ofrece Este panteón Ajá ¿Por qué Lo sacaron así? No, no tengo O para qué Rito Lo utilizaron También Pudiera ser ¿No? Y un De la pelvis Helium De la pelvis Ahí está Helium De la pelvis Gracias Mi Excelentísimo Hermano Muchísimas gracias Ese güey Si sabe Para que veas Mira güey No mames Pásate de lanza Es viuda Es viuda Una viuda negra Una viuda negra Una viuda Ah no Es una Las buenas Es el Lilium De la pelvis Este Aquí está El doctor Landros Comentándonos Tengo cuidado Si Es una Ayuda negra Si güey Vamos a dejar El encendedor No traes Si Me pone nervioso Las arañas Es el mío ¿No es el tuyo? Por eso Se dice que si Lo tengo Gracias mi carnal Acá güey El león piensa Que todos son De su condición Y yo dije Ya me lo robó Ese cabrón No güey Su red cola Qué miedo Tengo Tibia Si El buen Robert Si A huevo Qué bueno Que estabas viendo Mi Robert Estaba yo Con la duda Muy fea Manuel Velázquez Pedraza Muy bien El 2014 Vamos ¿Qué tipo de animales Es ese güey Cuá Saludos cordiales Mi amigo Muchas gracias José Manuel Merino Jefe ¿Cómo estamos? Uno que anda por aquí Conectado Se perdió la explicación Del día De la madre Y datos curiosos Por supuesto Hay que tener que hacer un podcast, ¿no? De todas las Las mamás que han matado a sus hijos Y casos relevantes en México Yo creo que sí lo vamos a armar, ¿eh? Sí, doctor, sería muy interesante ¿Sí, no? Vénganse Diche, licenciado Jorge Me espantaste otra vez, güey A les ver A ver, ya está, Mafalda No sé, no cómo estaban llegando, pero ya Ahorita ya te llegó Sofía Romero, muchas gracias, buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida Hay muchas historias, ¿sí? Vamos a hacer un podcast sobre eso, vas a ver Aquí el pinche Jorge, el buen Lick George Me puso un susto que no, ma Vamos a seguirle A ver si alcanza a ver algo Y es que O sea, aprovechando Que era Día de las Madres, pues eso Es buen momento para explorar Aquí en los Panteones Y a mí me lees ¿Ve aquí, sí? Es que les digo Estaba fallando desgraciadamente La señal por lo del temblor Interesante es Que realices podcast Va, ya estás, mi Vic Cuento con tu presencia Como siempre, mi carnalito Te mandamos un fuerte abrazo De aquí Parte de toda tu familia De Universo Paranormal Por cierto, él nos acompañó Una vez un juguetón Muy padre, la verdad Mi buen carnal Ya que estés de regreso Va a estar aquí conmigo Carnalito Por favor, no olviden Pasar a nuestras redes sociales A TikTok Instagram Y desde luego YouTube Esa me urge Me urge que le vayan a dar Vean The Back Door Esa película es ideal Para el Día de las Madres Va Lo checo ¿Película? Son Son cortos, ¿no? Pero a ver Sí, lo checo Vamos para allá No se diga más Que el carnal Allá hay una cucarachota Hay una araña No mames, güey Yo también, güey Siento que todo me camina Ya oí el que dices Ve lo que te digo, güey Se ve por allá, ¿no? Sí Escuchen Ah, cabrón ¿Qué es, güey? Y se está acercando A que no puedo ¿Verdad? Esa madre, güey ¿Le vieron ese animal? Se acerca, güey Soy aquí, cabrón Sí, güey Hasta aquí, güey No lo veo, güey Ni yo Madre, sí A ver si me responden Es el que ya estuvo Es el que yo ya Pero lo veía muy lejos Es un sapo, dicen ¿Sí? ¿O es un cuervo? No Son los que llaman A la lluvia ¿Pero qué sería, Vicky? Parece un pato Exactamente parece un pato ¿Qué onda, güey? Roger, ¿dónde andas? ¿Qué pedo con ese sonido, güey? No sé Se va acercando, ¿no? Ahora se oye ya Ahora es distinto Es otro, sí Está más emputado, ¿no? Sí Más enguevado Es un sapo, un sapo Bueno, nos quedamos con ¿Qué es un sapo? Bueno, que nos pasaron Te salió igualito ¿Qué onda, mi Luis? ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás, mi buen avatar? Ahí está el avatar Ahora sí ya llegó ¿Cómo estás, carnalito? ¿Dónde andas tu carnalita? ¿Dónde andas, brother? Te mandamos un abrazote A ti y a toda tu bella familia Espero que se la hayan pasado De lujo hoy De verdad, muchas gracias Me trae un recuerdo Cuando explorábamos En las En las planchas Del Oh, no, va El anfiteatro Toda la razón Natalie Castañeda Saludos, buenas noches Natalie, bienvenida Por estar aquí Y bueno, ojalá chequen Eso vamos a hacer Este, espero Un poquito Un corto video De lo que vimos De la explicación Del Día de las Madres Y espero que no te hayas perdido Este, mi buen avatar Trabajador Mi carnalito, eh Mira eso Un bambú Sí Tentaron un bambú ahí Sí Esto Pienso que sea Interesante Bueno, por ejemplo Ahorita aprovechando Que salió un bambú aquí Es interesante Comentar esta historia Cuando se empieza A trabajar Lo que es alta magia Empiezas con lo que es Este La observación Y empiezas con un bambú Precisamente La observación Pasas a la contemplación De la contemplación Pasas al desdoblamiento Y finalmente Al viaje astral Es la forma De comenzar Con todo eso Beki Saludos Buenas noches Ok Beki Se llaman cigarras En algunos lados De la provincia Y se cree que llaman A la muerte Ah, ok Pero no Es que Voy Voy a hacer un sapo Güey A ver Un sapo ¿Dónde estás Cabro? Este es el sapo Enhuevado ¿No? Ajá No lo veo Güey Bien, bien Aquí en casa Hermano Buenos recuerdos Brother Cuídate mucho Aquí andamos pendientes Gracias mi Luis Y por supuesto Un abrazota A tu carnalita Y a tu papá Por cierto El sapo prestas ¿No? Cuau Es un chévere El sapo Ahuevado Es el de aquí Vámonos Vamos buscando salida Hacia allá Ya para terminar Mi carnalita Déjenme empezar A salir de este Es que vean Si está medio pinche Caminar por aquí No, por aquí no No No, güey Está bien Ojeto Ni yo, güey De por sí De ese rato Me pareció Que una araña Me estaba viendo feo Güey ¿Por dónde entramos Ese porro? Ah, mira, ya Vámonos Siguiendo a Simpsi Ah, no mames No, güey Ah, no Aquí directo Es muy técnico Ya está pasado Todo sin paso Uno, dos y tres Es un elemental Ah, muchas gracias Carito Muchas gracias De verdad Por tu luz Y se ve Nada más se ríen Nosotros Ah, ya güey Se ve Ah, pero muchas gracias Y pues bueno Esta fue la exploración Del Día de las Madres Lo que les haya gustado Allá hay un güey ¿Ah, es bala? Allá Trae lámpara Es bala No trae lámpara No trae lámpara Allá enfrente Ahí está Ahí está parado Se escondió Entre las ramas Sí, güey Esto no es bala No vale hasta la izquierda ¿Qué es eso, güey? ¿Qué? ¿Quién es ese, güey? ¿Es simsí? No, sí es bala Es bala Ah Es de la pinche luz Eso te simsí Sí De verdad ya te vio feo Sí, me cae que sí, ¿eh? No sabes Sentí luego Acá sus ojos Maloreándome Bueno, espero que se hayan entretenido Que sea un ratito Todos Se vemos un poco feo, bro Pero aún así Ah, muchas gracias Igualmente Ya ni las chingas Qué miedo Sí, son valientes Dani Tarlet Muchas gracias, preciosa Muchas gracias No, güey Ah, güey No digas Mira esta tumba Sí Está buenísima esta tumba, güey Está bien tétrico ese cuadro, güey Qué madre es eso, güey Ah, no Es la Virgen Ah, miren Precisamente lo que comentábamos La Virgen Con un niño en brazos Amigos Sí son valientes Ok Pues ya estamos por terminar Vamos a orillarnos un poquito Donde haya más luz Y digo Fue cortita Pero bueno Realmente lo interesante Era contar la historia Del Día de las Madres Y cómo se relaciona Con el hecho Que estemos aquí Es padrísimo Pues hoy toda la gente De verdad se veía padre Que Toda la gente cruzando Para el panteón Y vienen un montón de flores Y un montón de negocios Vamos para allá Sí Ay, Becky Como siempre Muchas gracias, Becky Muchísimas gracias Sí, mientras tuve y aprendí Algo nuevo Muchas gracias Qué bueno Ya hemos estado aquí Es el panteón Este De Iztapalapa Estamos acá Este buen Buen jefe José Manuel Merino Muchas gracias Por estar aquí Por cierto Y un abrazote Chequen el principio Del video Porque yo me aventé La explicación Del Día de las Madres Y este Se puso bueno Chequenlo Ahí los invito Por cierto A dejar su like Y ya estamos Por despedirnos Vamos a ver Donde nos podemos recargar Allá arriba Es que esa virgen Me da cosa ¿Prefieres araña o virgen? Ah Araña No, no mames Güey Tú dime Qué prefieres Vean esta araña Espérate Ilumínala Esta si brinca Ya déjala en paz Ahí está No sé Qué me da más miedo Eso O esto Chapis De verdad No sentí un temblor Por el video Vientos Gracias Chapis Esa era la idea Como sabemos Que iba a temblar Aquí en el universo Paranormal Lo sabemos Todo De hecho De eso venimos A aprender Y a tratar De conocer Nuevas historias Nuevos lugares No arañas No, no Sí, créeme que no A ver en esa Hay para finalizar Tenemos un problema De aracnofobia Aquí muy grave Buen video Gracias Gracias Mafalda Tumbas Tumbas profanadas Qué bueno Creo que es familia Creo que es de familia De la aracnofobia Sí Sí También mi hermano Jorge Está bien Sí Beli Martínez Beli Martínez Envió 100 estrellas Beli Muchas gracias A ver A ver Mi Beli Por favor Bien merecida lluvia Beli Muchísimas gracias Bebecitos Muchas gracias Te mandamos tu like Por supuesto Muchas gracias Por tu apoyo Dice ¿Qué? Mafalda Tan grandota Y tan Miedoso A las arañas Sí No A las arañas Sí Créeme que es muy difícil Que yo le tenga miedo Solo a las arañas Han visto los lugares Donde nos hemos metido Aquí en el universo paranormal Mucha Mucha de la gente Pues Nos ha tocado Incluso gente Que llega con ganas De que yo Sí quiero ver Y todo Cuando llegamos al lugar Se terminan quedando En el carro No voy a decir nombres Pero Y no Y no ha sido una persona Ya han sido varias Pero Porque a veces Los lugares Pues sí está un poquito feo O está feo El meterte a estas horas O Las historias de ahí Están bastante feas O incluso la energía ¿No mi hermano? Que Que llegas a sentir Hay patrullas de aquí ¿Hay patrullas adentro? Sí Sí güey Hola Hay patrulla güey Vámonos Oro 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 Es que ya acabamos Ya se la pelaron Laura Valdeva Muchas gracias Excelente locación Dice Lau Muchas gracias Gracias Lau Vamos a terminar De este lado Y vamos a caminar Tanto hacia la salida ¿Eh? Hay patrullas adentro güey Hay varias No dejen de transmitir No Ahorita no vamos a dejar De transmitir Ya nada más El momento de saltarnos La barda Es donde Sí Es que aquí no tenemos Permiso de entrar Esta es exploración urbana Y esto es universo paranormal Para que vayan viendo Cómo De qué se trata Todo esto ¿Oíste? Algo pasó Cuidado Hola Algo nos hizo un ruido Aquí güey Sí güey Cayó la tira Espérate Es que se oyó Como que el Enseñó Ahí está Eso que está Parpadeando Es la tira Precisamente Nos cayó La ley Y es que Son mares patrullas Vámonos güey Eso Empiezan Hay ruidos Extraños Y patrullas No es buena Ya no está Así güey Y perros Todo ya Se nos vino ¿Sabes qué faltaría Para que se ponga Muy tétrico esto? Que el Simpsi se saltara Los hermos Entonces no Ah no Eso sí Estaría cabrón Mayama Ese panteón No está Ah no me digas Chapis Pues sí Huesota tu hermano Por supuesto Y todo nuestro Respeto para él Muchas gracias Chapis No dice Beli No que Beli No un fantasma No la patrulla No los senos Decimos Ajá Ah mira Interesantísimo Tiene unas veladoras Prendidas Pero miren Interesantísimo Ustedes saben Qué significa Precisamente Que salga del corazón Esas dos luces Saludos Desde Hermosillo Sonora Gabriel Anaya Bienvenido Muchas gracias Un besota A toda la gente Preciosa De Hermosillo Sonora Muchas gracias Gente hermosísima Y bueno Este Tiene varios Significados Pero los dos Más importantes Es que acuérdense Que se supone Que del corazón De Jesús Va a emanar Tanto el bien Como el mal Es una representación También como Del caduceo Que encontramos En los médicos Ahí se supone Que de su mismo Corazón Tanto el bien Como el mal Nos referimos A que puede Llegar desde Un castigo Hasta el Claro perdón Por supuesto Los dos dedos Hacia arriba Personifican Precisamente Es una Una señal Que manda Hacia Dios Que se trata De ese Dedo medio Dedo índice Y el dedo El Bueno El gordito De alguna manera Que bonita La misericordia De la conjunción De los planos Exactamente Los planos Y por ejemplo Ahí nos podemos Hablar también De tanto De que sería El plano terrenal Como el plano espiritual Por eso es que Encontramos Esos dos colores Y bueno Más importante A mí me gusta más También la explicación Esa Que representa Como tal El bien Y el mal Y entonces De hecho También representa Que tiene la misericordia Tanto para la gente Que comete actos buenos Como los que conecte Actos malos Siempre partiendo Desde arriba Está muy bien representada Esta tumba Porque está dentro Del cuadro Con la cuadratura Del círculo El triángulo arriba Y por supuesto Que no se puede dejar pasar Bueno las manos Las manos representando Como es arriba Es abajo Como es abajo Es arriba Y el plano En el que se encuentra Un plano de sustentación Más alto Del que nos encontramos Nosotros Eso es lo que vendría Representando Como tal Esta representación Bueno esta figura Y bueno Y por supuesto Observamos Como muy aparejado Al día de las madres Observamos muy aparejado La virgen Allá arriba Lo que comentábamos Hace unos momentos O sea Le ponemos like A esta tumba Porque está llena De simbolismo Muy padre A pesar de que Es un simbolismo Católico Está muy 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 padre Así es Gracias Mafalda Sapientísimo Muchas gracias Lau Hay representación De Bafometa Ahí Exactamente Ni lo digas Porque nos queman Leña verde Pero Esa mano Que tiene hacia arriba Es una representación De Bafometa Exactamente Lo acaba de decir Bien nuestro Ilustre y poderoso Hermano El excelentísimo Maestro Sumo pontífice De la iglesia De Lucifer A ver Espérame Ya encontré Como están hablando De acá Más mujeres Una tarántula Dos mamones ¿Dónde? Ah no mames Güey Hay una tarántula Ahí Dentro de un cuadro Perfecto Correcto No mames Es una tarántula No se puede aquí No mames Yo me muero Güey O sea me espantó Que salta esta No mames Es una tarántula Es un dragón Güey Eso Güey Si esta distancia ¿Cómo se ve? Sí El güey Es menos peligrosa Esa que la pequeñita Que vimos Ah sí Es horrible No mames Buen ojos Simcy Muy buen ojo Simcy Para las mujeres No pero para las arañas Sí Tiene buen ojos Dentro de un cuadro Ok Bafometa Es el concretísimo De que Magian David Es independiente No Totalmente independiente Broder Este Esperemos hacer un podcast Con unos simbolismos Pero estaría chido ¿Eh? ¿O no Bala? Armamos un podcast Con simbolismos De todo eso Sí Hay que hacer Un podcast Yo creo que sí No lo armamos Una transmisión También en vivo Y explicando Todo lo que es Bafomet De donde aparece Que representa Y todo Y bueno Estaría padre Hacer una comparación Del Tanto Cómo se encuentran Simbolismos De un lado Y del otro Dentro de imágenes Católicas Digamos encontrar De la iglesia De Lucifer Y también De Símbolos Y señales Y señales Y señales Y estaría padre Como la que decían Ahorita Por ejemplo Del Cristo Que está ahí Con Los dos así Los dos así Que significa ¿No? Sí Estaría bastante padre ¿Eh? Chapi Es una exploración De las arañas No, ni digas Qué horror Llévate a tu casa Para Te vayas perdiendo El miedo No, yo creo que no Brother Prefiero vivir Con mi miedo Este Ok Peter Meus Salve Et Lux Exactamente Neta la tarántula No te la lleves No, no güey No créeme que no Mi hermano No, no, no Ahí sí Para que veas Hay cosas que se hacen Y hay cosas que no se hacen Y hay cosas que verdaderamente No se hacen Están activadas Esas son las cámaras Vámonos dirigiendo Allí a la salida ¿Por qué no quiero Con que haya la patrulla? Yo no la veo ¿Cómo viste esa tarántula? No mames Güey O sea Si vimos tres horribles Cuatro horribles Cuatro horribles Diferentes Y al Simpsi además Sombra y luz Son parte del equilibrio Son las palabras Que Que le quieras arreglar Son las palabras Que le quieras arreglar Sombra y luz Ajá Exactamente Y una La soma depende de la luz Y la luz depende de la sombra Increíblemente Gracias por el comentario Mafalda Bruno Magdalena Hola a todos ¿Qué onda Ruti? ¿Cómo estás? Bueno que andas por aquí Ya estamos terminando Por cierto Si puedes Regresate el video Y chécatelo Este Pues estuvo padre La explicación del día de las madres Está completa Ya tú decidí Sí padre Pero estuvo bastante completa Para que lo chequen Y muchas felicidades Por cierto Ya vamos dirigiendo A la salida Estamos a Yo creo que Cinco minutos De acabar Máximo Completamente Mato Complemento Mato Gracias De aquí Gracias mi niño Muchas gracias No tiene que ser yo Que me diga el buen niño Pero no Muchas gracias Por supuesto Acostumbrado a palabras Como cabrón No sé Chéquense Todo esto Tuvimos que caminar Para saltarnos Para este lugar A ver Eso se ve interesante Voy a checar Déjame ver No Nada más Está muy elaborado Es que ¿Sabes qué güey? No Esa pincha tarántula ¿No? No 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 Esto es Tumba normalita Todas tienen su significado ¿No? Interesante Pues no ¿Qué onda con la patrulla? Ya se fue Sigue allá atrás Pero por eso Nos estamos alejando Así a este lado Qué bueno Quiero pensar Que como estamos En esta palapa Aplica mucho Lo de Pon las luces Y deja que se vayan No te metas No No creo que nos vengan A corretear Espero que no nos vengan A corretear Tienen un pequeñísimo altar Cuidado No pises sobre las luces Corres el riesgo de caer Y es que sí es cierto Si están como la gallo Si güey Te vende Esa pincha tarántula Güey No 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 Te rompes una pata Y con la tarántula Allá al lado Güey No No Si le llamaría Un pésimo día Mira Esto se ve padre Y pues vamos a terminar Ya en esta parte de atrás Vamos para acá Mi llor Si ya terminamos Gracias por sus deditos Corazoncitos Sus reacciones De verdad Muchas gracias ¿Y dónde andas? El panteón de los niños Esta es la parte De los niños también Que la luz siga reinando Y dándonos Noches de Favorosamente espeluznantes A toda la madre A toda la madre Cuenca Gracias Gracias Bequí Muchas gracias siempre Por tus consejos Tu apoyo Muchas gracias Bequí Y esas Tres mil trescientas Tres mil trescientas Tres mil trescientas Tres mil trescientas No manches Neta Gracias Bequí Sí, gracias Bequí Muchas gracias Te la rifaste Como siempre Agüita Ya vamos a buscar Un lugar donde No haya tarántulas Y de cavarnos Es que allí era Donde nos recargamos Antes Aquí andamos Aquí andamos hermano Gracias Mi Luis Eso chiva Y bueno Avatar Vamos a cargarnos Por acá Aquí mero no No sé Estamos muy descargados Pero bueno Muchas gracias Que me dicen Espérenme Déjenme acomodar esto Siempre aturó incondicionalmente Siempre Carlos Muchas gracias Bequí Nos damos un besote Gracias por haber estado aquí Te mandamos un besote Carnalito Un abrazote por supuesto Te mandamos un besote De cabrones Y por cierto Gracias a tu hermana Gracias a tu hermosa familia Muchas gracias por estar aquí Y te queremos mucho Como siempre Carnalito Aramara Gracias hermosa Por haber estado aquí Y tú y para su fraterno También El buen Roger Gracias por estar aquí Carnalito Y un saludo A tu hermosa esposa Carnal Atenas Pando Hermosa Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Tenemos un fuerte abrazo Y el buen Excelentísimo hermano Hermano Nuestra lealtad para vos Líder de la iglesia De Lucifer Muchas gracias Por estar aquí En la ciudad de México Y García Fer Que onda Ni nos saludaste Pero bueno Te mandamos un besote Distina Luzano Nos vemos Cuídate mucho Y aquí andamos Vale Y Chapis Chapis Muchas gracias Por haber estado aquí Te mandamos un besote Nini Netza Muchas gracias Hermosa por haber estado aquí Y chido Chido Que te desvelaste con nosotros David Muñoz Brother Un abrazote Quiero mucho carnalito Aida Aida hermosa Un besote Que bueno que anduviste por aquí Monse Valdamis Gracias por haber estado aquí Conectada con nosotros Por supuesto Te mandamos un besote Y como siempre Gracias por tus estrellitas Lau Palderas Muchas gracias Lau Por haber estado aquí Te mandamos un besote Eli Martínez Muchas gracias por tus estrellitas Te mandamos un besote Muchas gracias Mafalda Morris Muchas gracias por haber estado aquí Conectada con nosotros Y darnos desde luego Luz y conocimiento Patricia Montes Ana Karim Perdón Hernández Guevara Anita Muchas gracias Te mandamos un besote Esta es tu familia de Universo Paranormal Pati Patito Gracias por haber estado aquí Conectada con nosotros Te mandamos un besote Y Becky Muchas gracias Becky Por todas las estrellas Que has donado Te mandamos un beso Totote Natalie Castañeda Muchas gracias Natalie Te mandamos un besote También por supuesto Tu like Kelly Santos Kelly Muchas gracias por haber estado aquí Hermosa Que bueno que te conectaste con nosotros Esta es tu familia De Universo Paranormal Ruth Muchas gracias por tu apoyo Te mandamos un besote Y Zebe Muchas gracias por tus estrellitas Te mandamos un besote Y gracias por tu apoyo Alejandro Villasante Brother Muchas gracias Y un besote A toda la gente preciosa De Tlalpan 4 Silver Contra Lader Muchas gracias Por haber estado aquí Silver Carnalito Un abrazote Natalie Olea Muchas gracias Por tus estrellitas Te mandamos un abrazote Y Angie Calderón Finalmente de La Barca Muchas gracias Por haber estado aquí Gracias a todos Los que se conectaron Y estuvieron aquí Mi George Déjame levanto esto Porque está medio Puto incómodo Pásame la Eso es todo No hombre Luis Joy Con mucho 30 Gracias mi hermanito Turma Galena Gracias a ustedes Bonita noche Déjame acomodo esto Que la estoy cagando Ahí está güey Si paren nuevos Miedo a las arañas Luis Joy Gracias ese besote Gracias mi Yescas Big Brother Gracias Once Valdami Muchas gracias Excelente noche Interesante Gracias carnal Y buen regreso precioso Muchísimas gracias Arunce Vanira Puebla Yo creo que esta semanita Sin falta carnal Muchas gracias Dan Durán El buen Roger Y espérame Perdí esta madre Gracias a ustedes Bonita noche Ok Nos vemos en la siguiente locación Gracias la Valderas Te mandamos un besote Y creo que ya güey Buen regreso Once Valdami Muchas gracias Será mara Buen regreso a casa Gracias Pues muchas gracias Mi brother Que te pareció la locación Pues muy interesante Como siempre Lleno de aventuras Y cosas diferentes Espero que también les haya gustado Gente hermosa Gracias por estar hasta el último Con nosotros Y pues nuevamente Feliz día de las mamis A todas un abrazote Y un besote Muchas gracias mi George Y pues por supuesto Este Muchísimas gracias por su apoyo Esto fue una locación más Y muchas felicidades De parte de todo el equipo De Universo Paranormal De parte de nuestra casa De parte del universo Que recuerden que no se escucha Muchas felicidades A todas las mamis preciosas Que hoy nos acompañaron Por supuesto Muchas gracias por haber festejado También Y haberse encontrado aquí Con nosotros Les mandamos un fuerte abrazo Y desde luego Toda la vibra Toda la mejor vibra Del universo para ustedes Son un orgullo Y de verdad es un orgullo Que hayan estado aquí Muchas mamis Muchas mamis preciosas Como siempre luchadoras Muchísimas gracias por todo Un besote Y pues los queremos mucho No nos queda más que restar Diciéndoles que esto fue Universo Paranormal Cuídenseme mucho Una locación más Y nos vemos Excelentes pesadillas Nos vemos en el infierno Adiós Bye